Hola a todos, los saludan a Néstor Bentancor, Néstor Cines de Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película As Nosotros, la sinopsis dice La serenidad de una familia se convierte en caos, cuando personas idénticas a ellos comienzan a aterrorizarlos Dirigida, escrita y producida por Jordan Peele, es protagonizada por Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elizabeth Moss, entre otros Como ustedes saben, esta era mi cuarta película más esperada del 2019, porque realmente soy un fan de Get Out Aluciné con esa película, una clase realmente de cómo hacer un gran thriller Entonces estaba esperando con ansias, contando los días para ver esta película Y la pregunta que tendrán algunos es, ok Néstor, tenías muchas expectativas ¿Te desilusionó la película? ¿Te decepcionó la película? Y mi respuesta es no, hay cosas negativas en la película, pero en la balanza me parece que se está inclinando totalmente a favor Principalmente lo que tiene que ver con este gran concepto, este gran punto de partida inicial Esta idea, esta premisa de tener una invasión de hogar, en parte por lo menos Donde los invasores sean versiones idénticas a ti y tu familia Realmente ya te engancha solamente con eso Y el día de hoy tenemos tantos monstruos Que crear nuevos monstruos que sean frescos, que impongan, que sean realmente aterrorizantes Que funcionen dentro de una trama No es sencillo, para nada Y es cierto que estas creaciones, vamos a decir, estas entidades, estos seres Realmente son como una mezcla de diferentes cosas que ya existen en la cultura popular Igualmente esta fusión me parece bastante novedosa y meritoria En lo que tiene que ver con su comportamiento Esto es que sean una especie como de tribu, un poco primitivo, un poco animal El look que tienen, tremendamente icónico, con esta especie como de overall rojo Con un guante, con estas tijeras doradas Y que no sea algo demasiado, vamos a decir, extraño Que tengan unos cuernos, o que tengan dientes, colmillos, como una bestia, lo que sea No, se ven un poco como humanos trastornados Que creo que esa familiaridad lo hace todavía más aterrador todo esto Pero el efecto más importante Para que todo esto funcione y este truco de magia funcione Evidentemente pasa por las actuaciones Porque en ningún momento estás pensando Oh, si es el mismo actor que está haciendo diferentes personajes No, cuando están, por ejemplo, en la casa Lo vimos en el trailer, esto no es un spoiler, no se preocupen Y están los ocho personajes Uno siente que son ocho personajes Y eso es un triunfo gracias a los actores Todos hacen un gran trabajo Mérito para los niños Porque yo siempre digo que cuando un niño no funciona en una película Es peor que cuando no funciona en un adulto Y el ejemplo, claro, me parece que es la primera película de La Purga, The Purge Que al niño realmente me pareció insoportable Si tuviera que elegir a una persona a destacar Es Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o tiene una transformación Física, mental Tan impactante Te afecta tanto El personaje de ella En varios sentidos Que yo estaba pensando Si Natalie Portman ganó el Oscar Por lo que hizo en Black Swan Lupita en teoría podría estar nominada Por una película así El tema que generalmente A la hora de la temporada de premios El género de terror Se suele dejar lamentablemente de lado Hablando de la ejecución Hay que hablar evidentemente del padre de esta criatura El señor Jordan Peele Gran mérito por supuesto En la parte de las actuaciones Porque no habrá sido fácil Haber guiado a los actores Con algo tan complejo Desde el punto de vista mental Emocional Hacer diferentes versiones de sí mismos Pero también una filmación Que seguramente fue muy desafiante Desde el punto de vista físico E igualmente Le pudo sacar grandes actuaciones Está pagando muchos tributos Hay muchos guiños A otras películas De este género El género de horror Sobre todo películas O elementos vamos a decir De la cultura popular De fines de los 70's De los años 80's también En lo que tiene que ver Con las escenas de día Y siempre me parece muy meritorio A quien pueda generar Tensión Espanto Angustia En escenas de muchedumbre A plena luz del día Y acá lo consigue eso Hay una escena que evidentemente Tiene que ver con Jaws En una playa Entonces Ok Es un poco evidente La referencia Pero también un poco La sensación Por momentos A Nightmare on Elm Street Pesadilla En lo profundo Pesadilla en la calle Elm Como la hayan traducido Lo que tiene que ver Con la mezcla de tonos Me sigue impresionando El talento que tiene El señor Jordan Peele Que es como un maestro De orquesta Y con la varita Va dirigiendo al público Dice ok Ahora Griten Ahora Rían Ahora griten Y nos manipula En el buen sentido De la palabra manipulación Y realmente Todavía es más destacar En esta película Porque en Get Out Me parece que la comedia Está un poco separada Del terror Por lo menos Porque se estaba Enfocando principalmente En el actor Que hace Del amigo Del protagonista El que estaba encargado De generar un poco La parte más liviana Y estaba desconectado De los horrores Que estaba experimentando Su amigo Acá Esto recae un poco En el personaje De Winston Duke Del padre de la familia Y en la misma escena Se está haciendo Esta transición De Esto es horripilante A algo que Que nos hace gracia Y es Una Una risa Que realmente Aliviana la tensión Te relaja Pero no te está Desconectando De la sensación De peligro Que deberías Estar sintiendo En ese momento Eso Es tremendamente Complicado Y Jordan Peele Ya lo logró En dos películas Consecutivas Cinematografía Edición Perfectas A la hora De revelar Lo suficiente En el momento Adecuado De esconderte De privarte Información De privarte Información De lo que te rodea Que siempre En la película De terror Eso es muy efectivo En lo que tiene Que ver con Con la edición También Cortar al momento Justo Y cuando no hace Falta cortar Hacer un paneo Y dejarte en la escena Dejarte respirar Y crear esta sensación De que estás Con ellos Y también me parece Que usar el silencio En esos momentos claves Es tremendamente efectivo Y hablando De lo sonoro La banda sonora Realmente Alucinante Espectacular Está regresando Al mismo compositor De Get Out El señor Michael Abos Y hace otro Trabajo Descollante Entonces Todo esto Tiene el sello De Jordan Peele Sin que se sienta Como que está Simplemente Duplicando el molde De Get Out Y ahí viene La comparación Inevitable La pregunta Inevitable ¿Néstor Es Esta película Tan buena Como Get Out? Mi respuesta Es No Mi respuesta Es no Para justificar esto Tengo que ser Todavía Menos Específico Y más Vago En mi respuesta De lo que he sido Hasta ahora Porque esto también Tiene un poco que ver Con lo que pasa Ya en la segunda mitad De la película Cuando veíamos Get Out Era una película Que tenía Diferentes capas Y nosotros Íbamos como Perforando El suelo Y cada vez Había más riqueza Y cada vez Se iba revelando Más información Y mientras Más información Iba revelando La película Mejor se hacía La película ¿No? Y uno podía Terminar de ver La cinta Y salir con los amigos O lo que sea Y agarrarla Por diferentes aristas Y empezar a hablar O analizar Lo que tiene que ver Con las alegorías Socioculturales La parte política La parte De mitos De pseudociencia De historia En lo que tiene que ver Con Estados Unidos De dinámicas Interpersonales Aparte De todo lo que puede ser La parte de horror La parte de comedia Etcétera Acá no siento Que pase lo mismo Acá siento Que es más delgado Todo eso Esa cantidad De capas El espesor De esas capas Es bastante menor ¿Y por qué? Yo siento Que hay una Una serie De decisiones Bastante tempranas Que se toman A la hora De crear un trabajo De ficción Que la fue tomando Jordan Peele Evidentemente Primero era decidirse Ok Dentro de qué género Va a ser Ok Hay un montón De opciones Un montón De puertas Va a ser El género De horror Ok Nos metemos En la puerta El género De horror Y después Se van abriendo Otras puertas Y otras bifurcaciones La próxima pregunta ¿Cuál es? Ok Esto va a ser Algo fantástico Mágico Sobrenatural Opción 1 Puerta 1 O va a ser algo Que se va a mover más En la ciencia ficción Puerta 2 Jordan Peele Toma una decisión Después se abre Otra puerta Que es ¿Qué escala Va a tener esto? Va a ser algo Masivo A gran escala O va a ser algo Bastante contenido Pequeño Como fue Get Out Ok Dos opciones diferentes Dos puertas diferentes Y Jordan Peele Se elige Por una de estas dos puertas Entonces Él fue decantándose Por un camino Y me pareció El camino Más escabroso Más escabroso Y más Complicado Que pudo haber Elegido Y un camino Que me da la sensación Que No le terminas Sacando La mayor cantidad De jugo A este concepto A esta premisa Y genera Una picazón Una comezón Que es muy difícil Que una película Te la pueda rascar Y cuando te vas Del cine Te vas un poco Con esa picazón Todavía Y no es la picazón Buena de Get Out Cuando ves Get Out Te vas Un poco tratando Como de De completar La parte Simbólica Ok Que quiere decir Con esto Cuáles son los mensajes Detrás de esto Cuál es el subtexto Ya entendí Cuál es el texto Cuando termina Esta película Te quedas pensando Más En la parte Pragmática Logística Ok De cómo esta pieza Encaja con esta pieza Que no es la conversación Más interesante Y no creo que era La conversación Ideal A la hora de explorar De nuevo Una premisa Un concepto Que tenía tanto potencial Como este Entonces por momentos Y esta ambición De Jordan Peele Me hace acordar A otro cineasta Que no lo voy a mencionar Lo voy a dejar Para los spoilers después Que ha hecho cosas Fantásticas Excelentes Y ha hecho cosas Que realmente No han sido muy buenas Entonces Por momentos Sobre todo en el tercer acto Esta película Coquetea con Esos dos extremos ¿No? Con la gloria Y con el desastre Así que eso Lo voy a estar Analizando más profundamente En un próximo video Para resumir Aunque el libreto No logra cosechar Con éxito Todo lo que siembra La atrapante Premisa Y excelente realización Te mantiene intrigado Y entretenido De principio a fin Sin ser Una obra magistral Como Get Out As Reconfirma los dotes De Jordan Peele Como director Y generador De ideas Un cineasta Que es producto De muchas influencias Pero que posee Una voz original E inimitable Los invito a seguirme En las redes sociales Buscándome como Néstor Cine Que sea en Facebook O Twitter Como desde Hollywood En Instagram Por favor Suscríbanse al canal Youtube.com Diagonal Néstor Cine Denle like al video Compártanlo con sus amigos Y dejen su comentario Porque la conversación Sin Netflix La geek Es lo más interesante Hasta la próxima Chau